Ve a nuestra página de TikTok para ver algunos de los videos que estás viendo ahorita en Es Para Todos en YouTube, pero en forma más condensada. Solamente entra en la arroba Es Para Todos o hashtag Es Para Todos. ¡Gracias, Blanca! Y ahí está el 2. ¡Perfecto! Pasa a la puerta de la suerte Juan de Cache Su Frisbee. ¿Cuál quiere usted? El 2. El logotipo de Canal 2 Canuto nos da de inmediato 7. Lo sentimos mucho. Pase por acá. Y nuestra ganadora de ni si ni no, ni blanco ni negro se queda con la O. Y detrás de la O creo que hay un 1. Averiguamos. Veamos. El 1. ¡Perfecto! ¡Gracias! Venimos de inmediato a nuestras puertas de la suerte. Dígame una cosa. ¿Cuál puerta le gusta a usted? ¡La 1! ¡La 3! ¡La 2! ¡La 2! ¡La 1! ¡La 1! ¡La 2! ¡La 2! Puerta número 2. Venga por acá. Vamos a ubicarnos en la puerta número 2 y yo le voy a dar a usted un regalo de Navidad si no abre la 2. ¿200 colones si no abre la 2? ¡La puerta! ¿De plano? ¡La puerta! ¿No va a cambiar de parecer si le digo 250 colones si no abre la 2? ¡La puerta! ¿Sí? ¡La puerta! ¿Segura? ¡Segura! ¿300 colones si no abre la 2? ¡La puerta! ¿Cómo era su nombre? Discúlpame. ¡Maira! ¡Maira, verdad! Decídete, decidete, Mayrita, decidete, 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 Mayrita, ha llegado el momento de tomar su decisión. Ponga su mano en el pecho y diga con el corazón que quiere, que quiere, que se va a llevar el pisco, la puerta, ¡decídase ya! Decídete, decidete, Mayrita, decidete. ¡Ey, ey, decidete, Mayrita, ya! ¡La abrimos! ¡Fan! ¡Farria! ¡Se abre la puerta número 2 y Mayra se lleva muchísima atención! ¡Una cocineta de dos hornillas! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Muay! ¿Contenta? Muchas gracias por venir con nosotros, ganó ni cine, no ni blanco ni negro, una cocina, una tostadora, y vamos a recibir de inmediato a Jenny, de la sección de Rolling in New York. Jenny, ustedes ya ganaron un montón de cuestiones, un televisor, una plancha, ¿qué más quiere? Lo que nos den. Con mucho gusto. ¿Cuál puerta quiere, la 1 o la 3? La 1. ¿La 1? Pongámonos por aquí, Jenny. Jenny, sin mirar. ¿200 colones si no abre la 1? No, la puerta. ¿250 colones si no abre la 1? La puerta. ¿Y Carlos y el niño qué se han hecho? Están, por ahí andan, ¿verdad? Ahí está sentado, a ver, Pacheco, o ahí Carlitos Pérez, ahí está sentado en primera fila, ¿eh? Carlitos y el niño. A ver, saludo de Carlitos, ahí está. Perfecto. Carlitos, ¿qué dice usted? ¿El pisto o la puerta? La puerta, ¿verdad? O sea que estamos de acuerdo. 350 colones si no abre la 1. ¡Me tiene! ¿Cómo? No me ponga en tentación. No, si usted tiene derecho a lo que sea, a la puerta o al dinero, Jenny, es suyo. ¿Cómo? La puerta. O sea que no quiere 400 colones por la puerta número 1. La puerta. ¿Qué dice Carlitos por allá? La puerta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está la onda? ¿La puerta o el pisto? La puerta. ¿De acuerdo, sí? Pues sí. ¿No quiere 400 colones por esta puerta, entonces? No, la puerta. ¿Segura? La puerta. Decídete, decídete, Jenny, decídete, decídete, Jenny. Ha llegado el momento de tomar su decisión. Ponga su mano en el pecho y diga con el corazón. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué se va a llevar? Jenny, el pisto, la puerta, decídase ya. Decídete, decídete, Jenny. Jenny, decídete, decídete, Jenny. ¡Ya! De acuerdo. ¡La abrimos! ¡Fanfarria! Se abre la puerta número uno y Jenny se lleva, atención, un reloj de pared. Gracias, Jenny. Ya es un televisor, una plancha, un reloj de pared. Pase por aquí, muy amable. Dios, se cuida mucho. Y vamos a recibir ahora a José, nuestro gordo gordo. Mire, le veo cara de preocupado, más afligido que un aliancista. Lo veo. ¿Qué le pasa? Nada. 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 Dígame una cosa, José. ¿Usted se va a llevar la puerta número tres? Sí. ¿O acaso prefiere el dinero? No sabe todavía. No sé. ¿Qué tal si yo le digo trescientos colones si ni siquiera se acerca la tres? La puerta. ¿De plano? La puerta. ¿De plano? La puerta. Ok, José, venga por acá. Dice, venga, ubíquese. Vamos a la puerta número tres. Usted dice que no quiere trescientos colones. No, pase, pase con confianza que el cocodrilo está dentro todavía. No se preocupe. Ahí está. José, trescientos cincuenta colones si usted no abre la tres. La puerta. ¿De plano? Sí, de plano. Cuatrocientos colones si no abre la tres. La puerta. Miren, voy a hacer algo, aunque sé que el lunes me van a jalar las orejas. Porque solo me dan chance hasta cierta cifra, o sea que el resto me lo descuentan. Cuatrocientos cincuenta colones si no abre la tres. El pisto. ¿Cómo? Y no me había dicho que la puerta. El pisto. ¿En serio? ¿En serio? ¿No se va a arrepentir? No me arrepiento. José, piénselo. Pisto. 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 Puerta. Pisto. Pisto, puerta. Pisto, puerta, puerta, pisto. ¿Qué dice José que se lleva? Pisto. ¿Va a dejar lo que hay aquí adentro entonces? ¿Lo va a dejar? Decidido ya. Ya decidido. No necesita decidirte porque ya estuvo. Cuatrocientos cincuenta colones. Si usted toca eso, pierde todo lo que hay aquí adentro. ¿Le parece? ¡Listo! Ahí está. Se acerca. Lo toca. Venga por acá. Le voy a mostrar, José, que se dejó de ganar usted por cuatrocientos cincuenta colones. ¿Lo abrimos? Por cuatrocientos cincuenta colones, José, usted acaba de dejar de ganar, atención, un mini componente. Este mini componente vale como ochocientos cincuenta, o sea que salió perdiendo como cuatrocientos, pero no le hace. Usted es contento igual, ¿verdad? Sí. Así me llega, atención, este es el programa de todos los salvadoreños, Domingo para Todos, en su época navideña. Nosotros seguimos rodando con Kunjo y con toda la alegría de Domingo para Todos, en segundos. Ya, para la foto. ¡Uy! 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 ¡Gracias!